Mazatlán surgió por la declaración del presidente municipal de decirle a todos los comercios principalmente que en primer lugar pues exigieran a sus empleados estar vacunados y por lógica también exigir el certificado de vacunación para poder ingresar a los comercios. Fue así pues que del 2 de agosto en adelante se empezó con esa solicitud directa en la entrada de los negocios, de los comercios a decir si aportaban el certificado tenían acceso y si no, no les brindaban el acceso. Es decir, personas que empezaron a ser rechazadas en un restaurante, en un centro comercial, en un mercado público, en un mercado municipal, pusieron filtros en las entradas exigiendo el certificado. La persona que iba por sus alimentos, por su pollo, por su carne, por sus frutas, verduras, alimentos básicos para cuidado de su salud. En las farmacias mismas, exigir un certificado de vacunación al ingreso para adquirir tu medicamento para la presión, tu medicamento para controlar tu nivel de azúcar. Era ilógico que se le restringiera el acceso porque ya no pudo ingresar a comprar ese medicamento indispensable para que estuviera sana la persona. Esa fue la base de la resolución de los jurados federales, de que atentaba contra esos derechos elementales. Por lógica, se nos brindó el amparo. Pero aquí hablamos de una orden, una instrucción de un alcalde, pues, es en el municipio. No trascendió en todo el estado. En Culiacán se implementó después, a partir del día 16 de agosto, pero de otra forma, los comerciantes allá hicieron valer su derecho. Aquí los comerciantes dijeron que estaba bien la medida. Es decir, aquí notamos una pasividad de los comerciantes, tal vez, por acuerdos con el municipio, por considerar que el puerto es diferente a la ciudad capital o a una ciudad allá de Mochis en el norte. Sí tenemos diferencias, pero también los gobiernos no pueden ser de ocurrencias. Tienen que ser de respeto a las garantías de las personas. Pues ahí están las palabras del licenciado Cuadrupe Morales, prestigiado gestor. ¡Gracias!